Hasta la noche Y el beso de la soledad Jamás ya conmigo en una eternidad Cuánto parques, cuánto parques Me quedo en la mar Dime si es ingenuidad Pasar por verdadero Pues todo lo que quiero Es tener un presente Pero ya lo descubrí Soñar no es suficiente Voy a tomar las riendas Voy a volar contra corriente Quizás eres mi aludón de dudas Cuesta tal que es una tortura Yo sigo soñando Yo he debo a tarde a una luna Cuando parques, cuando parques Me quedo en la cara Ya mi infierno se atraviesa y me paren las alas Y el beso de la soledad Ya baila contigo en una eternidad Cuando parques, cuando parques Y el beso de la soledad Y el beso de la soledad Cuando parques, me quedo en la cara Cuando parques, me quedo en la cara Cuando parques, me quedo en la cara ¡Gracias!